La Teoría del Conocimiento La Teoría del Conocimiento Que nos decía que para que se origine un conocimiento Deberá existir una necesidad lógica y una validez universal Otros autores que dieron seguimiento al racionalismo Fue en Francia en el siglo XVII, Malebranche Y en Italia en el siglo XIX, el filósofo Gioverte En la posición número 2 se refiere al empirismo Y para el empirismo la principal fuente del conocimiento humano Se basa en la experiencia Es decir, si lo recuerdan, es como si fuera una antítesis al racionalismo Que dejaba la experiencia completamente a un lado Y bueno, para el empirismo y para ejemplificarlo Se nos dice que el espíritu humano es como si fuera una hoja en blanco Sobre la cual la experiencia va escribiendo conocimientos Es tal cual, empirismo Sus principales expositores es John Locke y David Hume El tercer supuesto se denomina intelectualismo Y este viene siendo una mediación entre el racionalismo y el empirismo Es decir, le da cierta validez y cierto valor a lo que es a la razón y a la experiencia Para el intelectualismo deben existir juicios lógicamente necesarios y universales Y le da validez tanto a objetos ideales como a objetos reales Y tuvo dos máximos exponentes El primero fue su fundador, que fue Aristóteles Y en la Edad Media le dio un seguimiento a Santo Tomás de Aquino El segundo supuesto se le denomina apriorismo Y este también viene siendo una mediación para regular el origen del conocimiento Desde el punto de vista de la experiencia y la razón Su principal exponente es Kant Y dentro de sus principios del apriorismo Especifica dos factores Por una parte, nos dice que la materia del conocimiento procede de la experiencia Pero que la forma del conocimiento procede del pensamiento Este viene siendo el apriorismo En este punto, nos habla sobre la crítica y posición propia Y bueno, en esta parte vamos a analizar los primeros cuatro supuestos que ya platicamos Por una parte, el racionalismo nos habla de ciencias ideales Como las matemáticas que se pueden comprobar Y entonces el racionalismo se basa en la razón El empirismo se enfocó en su análisis A ciencias reales Por lo cual, su principal fuente era la experiencia Por otra parte, el apriorismo que ya platicábamos Era una mediación entre una y otra Decía que el conocimiento propio de las ciencias reales Presenta factores a priori Es decir, le daba cierta validez a la experiencia Pero con mediación Y el cuarto era el intelectualismo Donde la experiencia y el conocimiento Conjuntamente formaban una base Para llegar al conocimiento Y bueno, esto fue un resumen respecto a lo que ya vimos Y una conclusión propia de su servidor Considero que un origen de conocimiento Se puede basar tanto en experiencia O en la razón, en el pensamiento O en ocasiones damos Utilizamos ambas cosas Nuestras experiencias Y el razonamiento que nos dejan esas experiencias Para adquirir un conocimiento Gracias